Vengo a hacerme un maquillaje que tengo en el móvil que estoy grabando Hola, ojalá hacer este, por favor si me dais un like hago este la próxima vez Este es el que yo quiero hacer, vale, que es así como, es sencillo O sea, tiene el ojo y hacerse como la cicatriz y ya Va a ser un vídeo maquillándome y hablando como de anécdotas paranormales y así Ok Pues eso, vale, yo creo que voy a empezar, o sea, como podéis ver, estoy como, he salido de casa, estoy como medio maquillada Me voy a hacer como encima del maquillaje este básico que llevo, me voy a hacer el maquillaje de Chucky Y así, vale, yo creo que voy a empezar Podemos ver que tienen como las rayas, las rayas como de un color así como vino Y luego como difuminado más claro Esta historia que voy a contar es como cuando yo tenía 14, 15 años Que yo estaba un día en mi casa sola y estaba pues como ahora maquillándome o haciéndome algo Y de repente empiezo a escuchar ruidos como en la parte de la cocina, vale Haz de cuenta que yo, mi habitación estaba como a tres habitaciones de la cocina Me estoy haciendo esto así pero luego lo perfeccionaré, vale, es un poco como para saber la guía Estaba yo, tranquilamente, y empiezo a escuchar como si alguien hubiera entrado Que raro Para esto, mis padres estaban como fuera de la ciudad O sea, no podían ser ellos Pensé yo, que raro, porque no pueden ser ellos, o sea, no puede ser que hayan vuelto Están fuera Pues ponle que yo como que no le hice mucho caso en ese momento Pues como a los 10 minutos Oigo como si se hubiera caído de la cocina en la mesa Teníamos una especie de, una cesta Como una especie de cesta con fruta y así, ¿no? Literalmente oigo como si esa cesta se hubiera caído Y ahí ya me extrañó Porque dije yo, o sea, esa cesta no se puede caer de la mesa Esa cesta está fija ahí Resulta que voy A la cocina a comprobar Que estaba pasando Porque no entendía nada O sea, no entendía el por qué No entendía si es que una ráfaga de aire Había podido Tirar esas cosas Pero había oído pasos Entonces no me cuadraba Vale, voy a poner como polvo A ver si me ponen un color vino Como para fijar el perfilador este Porque esto no tiene, o sea, es cremoso Y si no se me va a ir Necesito uno así como vino Que no tengo Opiamos como tengo esta paleta, ¿vale? Porque la tengo, mira, reventada Lo voy a hacer con este Y un poco con este Pues Voy a la cocina Y veo que está todo tirado por el suelo Está la fruta en el suelo Está en los cubiertos en el suelo Está todo en el suelo O sea, como si hubiera pasado alguien Si hubiera entrado alguien a robar Igual, todo tirado Todo tirado por el suelo Pero no podían entrar No podían entrar Porque estaba todo cerrado O sea, la cocina Haz de cuenta que estaba al lado de un patio que teníamos Pues eso estaba cerrado Estaban todas las ventanas cerradas Todas las puertas cerradas Y la puerta de casa Cerrada con llave Porque yo siempre que me quedo sola Cierro las puertas con llave Y era imposible que entraran por ninguna parte Porque no había nada abierto Nada Estaba todo cerrado Por eso mismo Yo al principio pensé que habían entrado a robar Pero no O sea, era imposible Porque estaba todo cerrado Y en eso Me dieron a la cabeza Que podía ser mi tía Porque mi tía Tenía llaves de mi casa Siempre como que tienes a una persona de confianza Que le dejas las llaves de tu casa Por si acaso algún día te quedas fuera o lo que sea Pues Que puedas entrar A tu casa Vale, pues yo me acuerdo que mi tía tiene las llaves de mi casa Y entonces pienso A lo mejor es mi tía Empiezo como a andar por casa Preguntando al aire Tía, tía, eres tú Pues como al rato De estar buscando por casa Porque yo pensaba de verdad que era ella Me la encuentro de cara Pero literalmente de cara La vi Yo la vi Vi a mi tía Este es muy gordo Empiezo a hablar con mi tía Le digo Qué susto Me había asustado Pensaba que habían entrado a robar Pero era imposible Porque estaban todas las puertas cerradas Y en esto le digo Qué raro Porque no he oído Cómo abrías la puerta de casa Porque si Si os acordáis de lo que he dicho antes Yo siempre cierro la puerta de casa con llave Cuando estoy sola Me dice Sí No habré hecho mucho ruido Digo yo Qué raro Porque Aparte de eso Yo tengo muy buen oído Empezamos a hablar Empezamos a hablar Pero a hablar una conversación Entabló una conversación con ella Estuvimos Ponle que estuvimos Como 15 minutos hablando Hablando pues de Qué había hecho en su día De qué había estado haciendo De Pues Teníamos una cena pendiente Y estuvimos Como hablando de esa cena Y en eso me dice Bueno yo ya me voy Se va Y como a los 20 minutos de irse Empiezo otra vez a escuchar En la cocina Ruidos Pero no ruidos Como los de antes Empiezo a escuchar Platos Quebrándose Como si alguien Estuviera Tirando los platos Al suelo Y se estuvieran rompiendo Pero yo pensé Que había vuelto Mi tía A todo esto Había vuelto A cerrar la puerta Con llave Pues voy a la cocina Ya menos asustada Porque yo pensaba Que era ella Y veo Que hay un montón De platos En el suelo Rotos Y no hay nadie Otra vez Empiezo a buscar A mi tía por la casa Y no estaba Esta vez sí que no estaba Esta vez no había nadie En eso Llama a mi madre Y le digo Oye mira Ha pasado esto Ha venido antes la tía Pero ahora No está aquí Y no entiendo Si a la cocina Habían platos rotos Mi madre Me dice Que mi tía Había ido Con ella A ese viaje Que estaba allí Mi tía Me la pasó Por teléfono Yo oí a mi tía Estaba con mi madre Entonces era imposible Que mi tía Hubiera venido a mi casa Porque estaba A muchas horas O sea Ellos estaban A muchas horas A seis horas De mi casa Estaban Mi tía estaba Con mi madre Todo el rato O sea Yo había estado Hablando con alguien Que no era mi tía Pero era mi tía No sé si me entiendo Era mi tía Pero no podía ser ella Porque mi tía Estaba con mi madre Todo el rato Se habían ido juntas Estaban a seis horas De mi casa Empecé a correr Como para fuera de casa Para ver si Algún vecino Para ver si pasaba alguien Para ver si veía algún vecino Y le decía Por favor Entra Y ayúdame En eso Que salgo de mi casa Y justo Salía mi vecina De su casa Le digo Por favor Ven Y entra conmigo a casa Porque yo no sabía Que estaba pasando No sabía Si es que Había algo Estaba muy nerviosa Necesitaba que alguien Veniera conmigo a mi casa Voy a hacerme ahora Lo de abajo del ojo Tan como esto Este que tiene como el ojo Así Y el otro también lo tiene Pero no mucho Así que solo me haré ese Solo me haré ese La vecina viene La vecina entra Entramos las dos Recordemos Estaba todo En la cocina Parecía que hubiera entrado A robar Porque estaba todo Tirado por el suelo Platos rotos La cesta de la fruta En el suelo Todo en el suelo Recordamos eso Entra conmigo Entramos las dos Vamos hacia la cocina Y No vais a poder Adivinar lo que pasó Porque yo A día de hoy No me lo creo Pues como crees Que estaba todo En su sitio Que la cesta de la fruta Estaba en su sitio Que no había Ningún plato roto Estaba todo Intacto Intacto Todo en orden Las luces Yo me las había dejado Enchufadas Y empezaron a parpadear Pues cuando entramos Las luces Estaban apagadas Literalmente era como si Como si no hubiera pasado Nada Le contré al final Lo de mi tía Como que había venido Pero mi tía No podía haber venido Porque estaba con mi madre Y me dijo Que a veces Hay como Entes Que pueden hacerse Pasar Por un familiar Tuyo Y hablar contigo Y todo Y yo le dije No, si es que yo He hablado con ella He estado hablando Hemos estado hablando De lo de la cena Hemos estado hablando De un montón de cosas De como había estado En su día Yo estuve hablando Con ella Que a veces Se puede manifestar Como personas Y hacerte creer Que son otra persona Que no son Yo en ese momento Mira, tenía la piel De gallina No, no No daba crédito Claramente Yo ya no me quedé sola Hasta que volví a mi madre Porque yo estaba Mira Con el culo Cerrado Lo más heavy Más fuerte Es lo de mi tía Que yo hable con ella Voy a hacerme ahora Como los Se me hagan Unas grapas Las voy a hacer En gris Otra cosa que me pasó Paranormal Haz de cuenta Que yo Tuve una temporada Muy mala Tuve una temporada Que lo pasé muy mal Estaba yo muy mal Muy mal Te diría Pues tienes que ser Más negro Vale Pasarte cuenta Que yo estaba pasando Una mala temporada Y necesitaba Como respuestas Pues yo Voy Ponle tú a una medium De mi ciudad Porque O sea Ya ves tú Que cuando estás Así como muy mal Necesitas Algo Da igual lo que no Agarrarte a algo Yo me agarré A esa medium Yo le cogí Le cogí la mano A la medium No literalmente Pero me refiero Tú me entiendes Que yo voy a la medium Y me empieza a decir Ella me empieza a decir Me empieza a decir Me empieza a decir Me empieza a decir cosas Que ahora mismo Pues no voy a contar aquí Porque no procede Pero cosas Incluso de mi futuro O sea Ella me leyó La carta astral Ella me leyó El futuro Ella me hizo todo Hasta me lee el futuro Me dice como iba a ganar yo La lotería O sea Yo en ese momento Me la creí todo Ahora mismo Tengo mis dudas Pero yo en ese momento La señora para mí era Dios Porque yo salgo de la medium Yo me sentía Como te digo Me sentía extasiada Además como que contacto Con una persona Que había fallecido Muy cercana a mía O sea Muy cercana A un familiar mío Yo salí de allí Muy bien Muy bien Y yo llego a mi casa Así está quedando el moquillaje Tú dirás ¿Qué es esto? Por favor espérate Espérate que aún no he acabado Si viendo que O sea Tampoco es que le dé mucho Te quiero decir Lo único que es la pestañota Y el labio Bueno y la ceja de Chucky Que la ceja de Chucky Es como naranja Me la voy como a pintar Bueno A lo que iba Yo este día voy por la mañana ¿Vale? A ella ¿Vale? Pues por la tarde Resulta que yo estaba en mi casa Escuchando música Ponle Porque esto ya hace mucho tiempo Ponle que era como Era una torre que tú podías meter Un USB O podías meter un disco Para escuchar música Es que esto es muy antiguo Voy a dejar una foto por aquí Para que os pongáis en contexto Me estoy pintando la ceja de naranja Porque Chucky es pelirrojo ¿Vale? Pues estaba yo escuchando música Ahí En esa cosa Resulta que me voy al comedor Me voy a la sala de estar A hablar con mi madre Y me dejó eso O sea Yo estaba escuchando música Lo apago Porque me iba a ir al comedor A hablar con mi madre Lo apago Lo apago todo O sea Off Apreté el off Y me voy al comedor Estoy allí Con ella Hablando Un rato Que te diría yo Veinte minutos Y cuando vuelvo a mi habitación Decido volver a mi habitación Estaba En la torre esa Pero es que no sé cómo se llama ahora No sé cómo se llama Pero estaba el aparato ese electrónico Enchufado Con música O sea Estaba enchufado Y yo lo había apagado Y justo por la mañana Yo había ido a la medio Y yo pensando Esta mujer me ha dejado Un portal abierto o algo Y ahora estoy yo aquí En comunicación Con los espíritus O sea Estaba Literalmente estaba cagada Esto es lo más fuerte Esto es lo más fuerte de todo Llega la noche O sea Yo eso ya lo tenía en la mente Yo ya estaba pensando Mal rollo Se ha dejado algo abierto Llega la noche Esto no se me pone naranja Pero bueno Y hasta voy a hacerme Los labios Y voy a ponerme La pestaña Y ya está Llega la noche Y yo estaba A punto de dormir Ya con los ojos cerrados Y todo Y de repente Noto Como algo Encima mío Ay perdón Que no me acordaba Que tenía ese micrófono Aquí Noto como algo Encima mío Vale Y yo No me lo creía Estaba en shock Me asusté Me levanto Así como de un sobresalto Me levanto de la cama Y me empieza el corazón Esto para mí Fue traumático Como ya os digo No era una época Muy buena De mi vida Y luego de esto Pues tuve Tuve varios episodios De ansiedad Pero bueno No está más ahí Otro como el corazón Me empieza a ir muy rápido Pero muy rápido Muy rápido O sea No es que dijeras tú Estás haciendo ejercicio Y se te suben las pulsaciones No Más Tipo esto Fue el día que fui a la medio Por la noche Me pasó esto Me empieza a ir muy rápido Que yo pensaba Que me estaba dando Un ataque O sea Yo pensaba Yo en ese momento Pensaba que Hasta aquí O sea Que me iba Literalmente Pensaba que me iba De este mundo Pensaba que me iba Mira Con Diosito Pues me levanto Me voy corriendo A la habitación de mi madre Porque Ponle que era ya de noche O sea Ponle Que ya estaba Todo el mundo durmiendo Y mi madre Tranquilízate No sé cuántos Me dio una Una pastilla Este pintalabios No me gusta Como me queda Parezco una vieja Pues eso ya Me dio una pastilla Y como que me calmé La historia es esa ¿Vale? No hay mucho más Pero como que Me quedo pensando Y digo No sé si yo sola Ese día O sea Lo de la radio No era la radio Lo de la torre esa De la música Sí que yo no fui Eso fue algo Eso fue algo Eso fue algo que Eso fue algo Que se quedó abierto Y eso fue alguien O no sé qué fue ¿Vale? Porque yo lo apagué Pero lo de por la noche Sí que me resulta raro Porque Yo nunca había tenido Un ataque de ansiedad Ni algo así Entonces me resulta raro Que de repente Ese día justo Me dé a mí un ataque Que no era ansiedad Te diría que era más Como un ataque de pánico Entonces no sé Si tuvo algo que ver Si tuvo algo que ver No sé si influyó No sé si es que La médium me hizo algo O no sé Si es que se dejó Algo abierto Y me estaba intentando Hacer algo Porque recordemos Que momentos antes Había notado Como que algo Me estaba aplastando Entonces no sé Qué fue Pero algo pasó Porque no era normal Eso O sea Eso Eso no era normal Y esas son Mis historias paranormales He volto las pestañas Te me ha quedado Mira Tiesa No se me pega Pero sabes que Es que no sé Onde está el pegamento Me la he pegado Conforme Vení aquí ¿Has quedado El maquillaje de Chucky? ¿Dirías tú Que somos Hermanas gemelas? Yo diría que sí Me falta la peluca Pero no tengo peluca Pelirrojo Voy a intentar ponerme Un efecto Con el editor De que tengo el pelo pelirrojo En fin Hasta aquí el vídeo Si te gusta este tipo de vídeos No olvides suscribirte Y darle like Y ponérmelo por comentarios Para que yo sepa Que te ha gustado Y volver a hacerlo Y nos vemos En el siguiente vídeo No me quedo tan mal No si en verdad Me ha quedado Pero bueno Se ha intentado Que es lo que cuenta Se ha intentado No se ha intentado No se ha intentado